Los mantengo como un capo que anda moviendo los kilos Estoy pesado, entiéndelo, mami, yo soy tu satiro No le sale por más que lo intenten, te hace falta caer Cuando tú vas yo ya venía de regreso en el camino La vuelta se me cayó, pero regresé a la escuela De ese criminal que soy, mira como los fusilo All the bitches dicen mío, soy un pimp desde crío Estoy pesado, entiéndelo, me muevo desde morrillo Ahora nadie me platica de cómo mover lo mío Empezaron a tirarme y se les acabó el corrido Las piezas las tengo yo, las muñecas con tus tíos Tu estilo lo aterrizó, se copiaron de lo mío No todo dura pa' siempre y ya llegué pa' desmadrarte Me toqué el corazón de tanto que ya adoraste Don't give a fuck, baby please don't give a fuck Don't give a fuck, baby please don't give a fuck Don't give a fuck, baby please don't give a fuck Don't give a fuck, baby please don't give a fuck Se metieron con el vato, que más se la sabe, checo Se metieron con el vato, que más se la sabe, checo Vimos cuantos viven, ya estamos en otra parte Ya los tiempos han cambiado y te quitamos tu lista Eso salió otro día pa' los güeyes de mi clan Imponiendo nuestro nombre como en el mapa el plan Oh shit, vi córrele con tu seguridad Les voy a quitar el sueño como si fuera grisal Abre tu cabeza, bro, y se rabian el hocico Mira con cuantos estoy y ve para donde van Como un niño les quité el dulce, soy un host del morro Meco se metieron con el vato, que más se la sabe, checo Don't give a fuck, baby, please don't give a fuck Don't give a fuck, baby, please don't give a fuck Don't give a fuck, baby, please don't give a fuck Don't give a fuck, baby, please don't give a fuck Ajá, yo Se metieron con el vato, que más se la sabe, checo Ajá, yo Se metieron con el vato, que más se la sabe, checo Ay, ya, ya asi, ya, ya Si te metieron con el vato, que más se la sabe, si te tanto